Sinceramente, Genshin no ha hecho nada mal, pero lo que han hecho es una estrategia de mercado, que es colapsar el mercado con tus propios productos, aunque te canibalices a ti mismo, pero en ninguno de los casos Sony se ha podido meter en cómo llevar el juego o llover, ninguno de ellos. Vale, pues nada, soy una persona de aquí de España, llevo más de 10 años en el desarrollo de videojuegos de móvil, y he estado en empresas muy top, que en su momento, cuando yo estaba, eran las que más dinero generaban del mundo, y nada, hago algo de experiencia generado durante esta fañita. Yo creo que todos queremos preguntar cosas sobre cómo o llover, si Genshin y Impad, ¿no? Sí, básicamente. Podemos empezar por ahí. Aunque yo tenía una pregunta, en vez de lo de Sony, una pregunta más bien, no sé si tiene que ver, supongo que sí, ¿no?, pero ¿por qué...? O sea, no sé si es así, ¿no? O sea, es bueno, Selmo que sabe más, ¿no? O llover realmente hace caso a su comunidad, la... O sea, recientemente supongo que es como, bueno... Vale, vamos al final, no, ¿no? Yo, 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 ¿por qué sé más? ¿Tengo a dar güey en WhatsApp o algo? La pregunta es en plan, ¿por qué no? Vamos a ver, el tema de las comunidades, o sea, cómo funcionan las comunidades y cómo funcionan con los videojuegos, porque al final Cuba está muy ligado a Corto Mercoport, ¿no?, que es quien está ligado a la comunidad. Pensar que el indicativo número uno para una empresa son los datos, no son los comentarios, ¿vale? O sea, realmente lo que se fija la empresa es cuántos usuarios al día logean, cuántos usuarios al mes logean, cuánta gente se queda después de jugar un día, cuánta gente se queda después de jugar siete días, cuánto dinero genero cada día, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso, pensar que yo donde estoy ahora, todos los directores, cada día, estamos entre media hora y tres cuartos revisando eso cada mañana. Eso es el indicativo número uno. ¿En qué se escucha la comunidad? A ver, sí que es verdad que los de Customer Support generan unos reports, o sea, generan unos reports para los desarrolladores, en plan de, oye, pues sobre todo de quejas, de quejas en cuanto a técnicas, etcétera, de problemas, más te dejas de problemas, de esto no va bien, o sea, ahí sí que se presta especial atención a la comunidad, en plan de, oye, aquí hay un bug, aquí tal, esto no funciona bien, o todo eso, se destinan bastantes recursos. ¿Qué pasa? Que tenemos un concepto de la comunidad, creo que, sobre todo la gente que somos Hardcore Gamers, que es muy cerrado, muy cerrado porque nos queremos, o sea, tenemos un poco el ego subido, nos queremos ser el centro del mundo y, y la verdad es que, pensar que cuánta gente que juega a Games in Impact debe, o sea, no sé, podemos irnos a la Twitch, a la portada y ver cuánta gente está viendo Games in Impact ahora mismo, en directo, en Twitch, que podríamos considerar que es nuestra comunidad, ¿no? La comunidad que, 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 que consideramos más relevante, y realmente que tendrá picos de sesenta mil, de cien mil, dos mil, mira, aunque hablemos de doscientos mil espectadores, ¿vale? Gens in Impact tiene sesenta millones de usuarios mensuales, hay sesenta millones de usuarios logueando al menos una vez al mes, ¿vale? No sé que nos llevaremos bien en cuanto a cuánto tiempo tienen que estar y tal, pero tienen, el índice que se llama MAU tiene un sesenta millones de MAU. Entonces, claro, ¿qué es la comunidad? ¿Cuánta gente realmente hace qué? ¿Cuánta gente le abre un ticket a Genshin? Porque quejarse en Twitter, sí, hay, hay community managers y tal, y, obviamente, si un, si un, si un post alcanza unas cantidades inigentes de, 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 de replies, de tal, de no sé qué, pero, claro, cuando hay gente salgo de decenas o cientos de miles, o sea, tendría que ser algo muy gordo, ¿no? Eh, entonces sí que puede llegar para arriba, pero, pero realmente cuánta gente se queja versus la gente que no se queja y sigue pagando. Eso es lo que tenéis que entender. Entonces, y ahí, si queréis, ya entramos un poco en materia, en plan de, 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 de que es algo que he estado hablando con Mir estos días, de, ¿por qué se dice que Genshin ha hecho mal las cosas estos tres años? O sea, es el, es uno de los juegos más exitosos de todos los tiempos, en cuanto a dinero. O sea, es el sueño húmedo de cualquier empresa. O sea, Genshin, sinceramente, Genshin no ha hecho nada mal. O sea, es, 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 es que incluso a nivel técnico, te hablo, a nivel técnico, lo que han hecho con Unity es espectacular. Eh, pero espectacular. Y que es un juego que realmente tiene muy poquitos bugs. Eh, está muy pulido. O sea, Genshin no es, eh, un Epic Seven, por ejemplo. Claro, pero, pero es un caso muy distinto. Yo estoy de acuerdo, quiero decir, yo nunca diría que Genshin ha hecho mal las cosas cuando, obviamente, yo ver si es jodidamente millonaria gracias a Genshin Impact. Y el punto no es, se ha hecho mal las cosas Genshin de cara a que ellos ganen, sino, hombre, pues, yo creo que la comunidad hardcore, aunque sea militaria, sí que puede ser un punto. Y no para hacer contenido como tú dices, como Epic Seven. Creo que es un público completamente distinto y el Genshin tiene que ser un juego casual. Yo prefiero que sea un juego casual. Eh, para jugar un juego más hardcore, pues eso está Epic Seven o está pues cualquier otro juego. Pero el punto es, cierto sector de la comunidad, ¿no? Los que somos un poco más habituales del juego, además más caña, queremos más cosas. Eh, pues, obviamente, tenemos, pues, una serie de cosas que nos gustaría ver en el juego. La parte donde creo que Gioverse es una rata es que, básicamente, el feedback del Genshin de este tipo de jugadores se lo metieron al Honkey Star Rey y al Celeste Don Ciro. Y lo han marketinizado, básicamente, a base de eso. Vale, vale. Ahí vamos a tener un tema que me gusta porque, para poder explicar un poco que ha hecho Gioverse con Honkey y con ZZZ. Al final, lo que han hecho con estos dos juegos, eh, y bueno, de hecho, luego hablamos de los indicadores de las páginas y tal, que no son tan fiables, pero bueno, te pueden dar ideas. Pero lo que han hecho es una estrategia de mercado, que es colapsar el mercado con tus propios productos, aunque te canibalices a ti mismo, ¿vale? Es decir, si yo soy Wuthering Waves y solo tengo a Genshin delante, es muy fácil que un jugador pueda jugar a Genshin y a Wuthering Waves a la vez, ¿vale? Y paguen los dos sitios. Pero claro, si pagan los dos sitios, a lo mejor ya me va a pagar a mí la mitad y al otro le va a pagar a otra mitad, porque el presupuesto es el que es, ¿no? La gente tiene el dinero que tiene. Sí. ¿Qué pasa? Si yo saco de saco dos juegos más, Wuthering ya no solo tiene que competir con Genshin, tiene que competir con ZZZ y con StarRail también. Con lo cual, las probabilidades de que este jugador se quede en mi universo o le dedique más dinero a mi universo que al juego de la competencia, son mucho más altas. O sea, eso es... Esa nos dejé de mercado, que además es súper, súper vieja. Lo hizo en su día King, o sea, tenía Candy Crush y sacó 13 copycats de Candy Crush, que eran básicamente el mismo juego con diferencias muy pequeñas de gameplay, precisamente para que nadie pudiera competirle a Candy Crush. O sea, aunque se canibalizara un poco el Candy, lo hizo para eso, para colapsar el mercado y que la competencia no tuviera hueco, ¿no? Entonces, ¿qué se hacen además normalmente con esto? Pues, hostia, pues tengo gente que le gustaría ver este modo de juego, o gente que le gustaría ver este otro modo de juego, etcétera, etcétera. Pues aprovecho estas copias, ¿no? O estos otros juegos que voy a sacar, para darles aquello que querían a jugadores que tenían mi juego original. Entonces, es lo que han hecho con ZZZ y con StarRail, ¿no? Y yo imagino que seguirán por ahí. Entonces, es como, vale, si te gusta esto un poco más, ¿no? ¿Te gustan los turnos? Si te gusta que sea un poco más difícil, te doy Hongkai. Entonces, claro, al final es, te estoy dirigiendo más a Hongkai que a Genshin. O sea, ir a ejemplo, por ejemplo, a PGP, ¿no? Que lo sé bastante. PGP no juega a Genshin, pero sí juega a Hongkai. Ya han conseguido que, ¿sabes? Que juegue a algo suyo, ¿sabes? O sea, claro, hacen de un tiro, pero a esto vengo, ¿no? Es decir, hostia, a mí lo que han conseguido, ¿no? Con el copycat. Sí, pero bueno. Igualmente, la crítica de Olloverse ha hecho las cosas mal. No de cara a sus beneficios. De cara a sus beneficios lo ha hecho todo genial. Sino de cara a ciertos sectores de la comunidad. Sí que me parece válida, entonces. Literalmente, Hongkai y StarRail y StarCyro se han hecho, como tú has dicho, para seguir sacando ellos más pasta y no pensando en... Sino utilizando a la comunidad que exigía ciertas cosas para vender mejor esos otros juegos, básicamente. Correcto. Sí, sí. Pues que al final no nos engañemos. O sea, el end goal de la compañía, de cualquier compañía. Es de hacer dinero. O sea, ellos van a medir su éxito en base al dinero que hacen. Y ellos van a pagar sus bonuses a sus empleados y directivos y, sobre todo, a inversores, en base al dinero que hagan. Entonces, realmente ellos, todos los movimientos los hacen, teniendo en cuenta qué es lo que nos va a hacer ganar más o qué es lo que nos va a hacer perder menos. ¿Sabes? Es un poco la máxima. Entonces, entre contentar a estos sectores de la comunidad o mantener a los otros sectores que son mayoritarios estables, pues han elegido los segundo. Y ya te digo, yo como directivo de empresa, por así decirlo, haría lo mismo, ¿no? Oye, por qué va a mantener la empresa más a flote o con mejores beneficios, ¿no? Entonces, no es culpa de Sony. Vale, entramos en el tema de Sony. Vale, la de Sony me tiene loco, tío. Ahora empieza el podcast. Lo de Sony es cinemas, eh. A ver, lo de Sony. Vale, yo he estado tratando, en la primera empresa en la que estuve, yo era la persona encargada de llevar la calidad de los juegos que publicábamos de otros desarrolladores, es decir, de estudios. No tenían los medios para publicar un juego, no tenían el cartel para publicar un juego. Y la empresa en la que estaba publicaba el juego dando servicios de Customer Support, de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo funciona eso? ¿Sabéis una idea? Lo mismo que haces MileGate con Epic7, ¿vale? Para que entendáis un poco a lo que me refiero. MileGate es el publisher, pero no es el developer. Eso funciona, primero, hay un contrato que es bastante curioso, que es el cuánto hace cada uno. El estándar, y lo sé porque conozco muchos colegas que han trabajado en otras empresas, incluida Sony, el estándar suele ser 70-30. 70 para el publisher, 30 para el desarrollador. ¿Qué pasa? Que Sony no es publisher de Genshin, ¿vale? O sea, Sony no publica el juego por Yoverse. Yoverse es publisher. Entonces, Sony, ¿qué tipo de contrato puede tener? O sea, obviamente no como publisher, sino como una de dos. O como socio inversor, ¿vale? O sea, como inversor del proyecto o de la empresa, etcétera, etcétera. O tener una parte de los... Bueno, de hecho, si tuviera una parte sería pública, ahora que pienso, de las acciones. Con lo cual no creo que lo tengan. Pero sí es verdad que puede tener un contrato, por ejemplo, de exclusividad. O sea, puede ser un inversor, pero me parece raro por tener acciones, seguramente. Y si no tendría un contrato de exclusividad. En cualquiera de los tres casos, o sea, tanto si eres el publisher, como si eres inversor o stakeholder, ¿no? Como si tienes exclusividad. Jamás te metes en cómo se hace el juego. O sea, jamás. Jamás. O sea, ni siquiera como te compra otra empresa. Yo he vivido dos adquisiciones ya. Ni siquiera ellos se meten en cómo va el juego. Qué se hace en el juego. Se pueden meter en cómo va la empresa. En cuánta gente contratada. En cuánta no sé qué. Pero nunca se van a meter en las decisiones del juego. Nunca. De hecho, la decisión que te pueden llegar a forzar cuando te han comprado, por así decirlo. Este juego hace menos dinero del que queremos. El margen de beneficios no nos gusta. A tomar por culo cerramos el estudio. Eso es lo máximo que van a hacer. Pero ellos no se van a meter en regalas esto, regalas lo otro. Y te se van a meter el caso más heavy que es que una empresa te compre. O sea, ni en este caso ellos se meten en qué haces con el juego, qué no hacer y tal. Ahora, tienes un motor de exclusividad. ¿A qué te liga eso? Pues te liga a respetar una serie de precios con los actores. Aunque no tengas la exclusividad, siempre tienes que hacerlo con la peli con Android. Pero también te liga a no poder lanzarlo en Xbox, etc. Pero en ninguno de los casos Sony se ha podido meter en cómo llevar el juego o llover. Ninguno de ellas. Sí, de hecho, yo había leído unas declaraciones del Clash of Clans por parte de Supercell, de trabajadores de Supercell, que decía que Clash of Clans había sido un éxito tan grande en su compañía que todos los juegos o cualquier proyecto que creaban a partir de Clash of Clans intentaban replicar el mismo éxito de Clash of Clans sin éxito, evidentemente, y acababan desechando proyectos que eran realmente buenos solo porque no generaban ni un 20% de lo que había generado Clash of Clans. Correcto. Ha tenido muchos problemas Supercell por culpa de estas cosas. Pero Supercell y todas las grandes. En la empresa en la que estaba antes, por ejemplo, la máxima que había a nivel estratégico era tenéis que crear el siguiente Billion Dollar Game. Y cualquier juego que no hiciera ciertos números mínimos, y cuando te digo de mínimos, cualquier juego que estuviera por debajo del medio millón diario lo desechaban. Madre de Dios. ¿Medio millón diario? Denial auxilia. Hostia. O sea, yo supongo que esto no puede ser correcto a nivel empresarial. Sí sí que es correcto. Al final quieres Profitability. O sea, porque voy a meter desarrollo y de ello a él. Desarrollar vale muchísima pasta. La gente cobra mucho en el mundo del desarrollo, entonces, y hay ostias. O sea, a mí me llegan cada mes entre cinco y siete ofertas de trabajo. Es una locura. Entonces, ¿por qué me voy a gastar un pastizrón enorme en desarrollar algo que me va a dar poco beneficio cuando puedo simplemente meter a esta gente a trabajar y mejorar el proyecto que me da dinero de verdad porque traducir un juego que coste podría llegar a tener vapor vapor strings vapor problemas que decía antes es como traducir strings tío sería una string sería casi como una palabra por así decirlo entonces va por strings cuantas más de string tengas por más corte tiene pero al final es por string y por horas en plan de para los de x de tensar las x dos te cobran por hora entonces cuando te pueden cobrar por hora a nivel de localización pues hombre puede estar cobrando sin doblaje hasta los 20 20 y pico te pueden llegar a cobrar dólares por hora en doblaje ahí ya se te dispara se te dispara dependiendo también del doblador porque al final no lo mismo contratar a alguien que no tiene mucha experiencia no tiene cartel que alguien que si lo tiene no hay para poner mucho nombre los dobladores pero yo por ejemplo con las empresas con las que he trabajado te dicen oye te podemos ofrecer si quieres como doblador al llegar de par 10 oa sabes actores famosos trabajan con ellos también entonces al final también depende un poco de eso no pero pese a lo que cree la gente traducir un juego es extremadamente caro o sea llevar un juego otro idioma es extremadamente caro porque ya no sueles hacerlo sino que es mantener eso porque tú piensa que claro yo traduzco vale el no sé si lo sabéis pero el alemán yo no sé si en alemania tiene mucho tiempo pero el alemán las frases y las palabras son absolutamente largas pero muy largas pues es una de problemas que no os ha hecho una idea porque claro yo yo le quería una cajita de x tamaño a este texto y alemania se está pasando es de tamaño por por donde amargan los pepinos entonces claro qué pasa que ya no es que porque llega un momento que el traductor te dice tío es que no puedo simplificar lo más sin que pierda sin que pierda el sentido con lo cual hay qué pasa que ahí ya tienes que meter el trabajo de un desarrollador y del cual que luego va a probar eso a nivel funcional para cambiar esa cajita con el riesgo que además eso puede romper otra cosa entonces claro eso es un coste muy alto y eso pasa con cualquier tipo de traducción imaginaos con el doblaje el doblaje ya ni te cuento porque coincida con las bocas de todos los idiomas no el lipsync que se llama que coincida que todas las sprints de audio que se carguen correctamente el peso que eso tiene al final todo se magnifica por cada idioma que tú añades con un juego se magnifica el coste operativo de todo el juego en sí para ponernos en perspectiva porque el otro día creo que fue su selmo que escribiste un tuit lo estuvimos hablando con mail y escribiste un tuit sobre el bucón que un juego hace increíble y creo que China da un golpe en la mesa con este juego y pues deberían dejar de hacer gachas y dedicarse a hacer esto no 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 dije ojalá más empresas chinas aparte de los gachas hagan eso que la capacidad tienen claro el tema es que en perspectiva porque preparó unos números en el sentido para que os deis cuenta de la pasta que se hace lo que cuesta todo etcétera que ya de ejemplo vale el estudio en el que estoy yo y el estudio y baldurge 3 vale y luego y luego os lo relevo a games y baldurge 3 ha vendido 15 millones de juegos según la última entrevista que se le ha hecho a los creadores baldurge 3 ha tenido seis años de desarrollo seis años de desarrollo vale en el que han participado 2.300 no perdón 2.300 no creo que eran más de 2.300 personas bueno anyway con el 2300 personas que estoy haciendo una barbarie baldurge 3 se estima que ha facturado unos 525 millones vale que puedes decir hostia es dinerito de 525 millones qué pasa en mi estudio somos 100 personas vale y generamos 300 millones al año al año claro el año no perdón son 120 kilos vale de hecho me han escrito que apuntó a 108 millones más o menos vales a llegar donde ando qué pasa que dices hostia pero si han tenido más 225 de baldurge 6 años ya son más estudios claro pero es que piensa que baldurge la compra 15 millones de personas nosotros tenemos 2 millones de usuarios claro y llevamos 10 años en 10 años hemos hecho más de mil kilos y ahí es donde ahora os voy a decir cuánto ha costado hacer baldurge 3 yo lo he estado mirando y estimo más o menos y he tirado la baja estimo que ha costado porque le dieron 100 y era como una mierda pero estimo que ha costado unos 180 kilos vale es decir que baldurge 3 de 180 millones de coste ha sacado 125 millones vale es una rentabilidad que a cualquier inversor del mundo de las finanzas tú le dices oye mira de invierte esta litera los multiplicó por tres joder ante ante hacen la o con vamos de la chupan directamente pero es que estamos hablando de que en mi juego en 10 años puede tener un coste de 30 millones y ha generado en 1080 claro estamos hablando de que mi juego tiene un margen de beneficios del 3600 por ciento de hecho no hace mucho no hace mucho también se hablaba de que de hecho salió era una noticia del genshin de que genshin había sido se había convertido oficialmente en el juego con el coste de producción más alto de la historia con superando los mil millones o algo así pues me dice su juego porque la información más bastante delicada podría pasar el tema es de su juego si no sé qué me dedicará la noticia yo simplemente la he leído por encima me resultó curiosa pero claro esto no yo leí donde trabajo y es una locura tú has visto evolucionar es una locura de verdad y la culpa no es de la industria la cosa la culpa no es de las empresas las empresas van a hacer aquello que les haga más rentales la culpa es que la gente lo consume y ya está queremos buscar culpables por decirlo que yo no creo que sea culpa no es una evolución de la industria igual que se ha vivido una evolución de la industria del cine el cine antiguamente se hacía con un ánimo artístico muchísimo más alto que hoy en día y a partir de los 80 especialmente y yo creo que ahora mismo estamos en la peor época del cine en el sentido a nivel artístico yo creo que en los últimos 10 años podemos contar con los dedos de las dos manos las películas de gran calibre por este gran presupuesto que han sido peliculones porque porque lo que venden es sacarte películas de superhéroes tío pero que espera dinero entonces al final son evoluciones de la industria y al final la gente quiere esto pues le da esto con lo que mencionaste antes de los porcentajes estuvimos hablando el otro día de lo de cómo decirlo de cuando salió el tema de que ensina ahora con el nuevo 5% los reyes y de la movida hace mucho tiempo del hongkai de una persona que calculó digamos cuál era el porcentaje real de que te salieron 5 estrellas en el hongkai y de una polémica que hubo en su día de si era verídico o no y tú me comentaste que realmente sí que se podría calcular fácilmente y al final hay dos cosas una es cómo funciona el rng en los videojuegos y la otra es cómo funcionan los reyes para el rng no existe vale o sea no el rng la aleatoriedad no existe pero bueno de cualquier físico teórico te podría decir que la aleatoriedad tampoco existe tú tiras un dado y no es suerte lo que te salga es la fuerza con la que lo has tirado la dirección en la que ha salido etcétera 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 pues de la misma manera si en la realidad en el universo a nivel tangible no existe la aleatoriedad menos vamos a ser nosotros de capaz de ser capaces de inventarla a nivel digital entonces cómo sé cuál es cómo se hace el rng en los videojuegos hay una cosa que se llama timestamp que no sé si sabéis lo que es pero es como el la medición más exacta del momento que vivimos del tiempo por así decirlo vale entonces de hecho si podéis declarar hay varias porque hay en google current timestamp algo así os podrán páginas vale que te sale le sale el tiempo actual vale entonces y os fijáis que los va a salir normalmente más en decimales pero realmente del tiempo te lo puedes llevar a las unidades más pequeñas de medida del mundo entonces cómo funciona el rng el rng se calcula en base a la asignación del número del timestamp es decir cuando el timestamp con los decimales es x vale la suma es usar para ella cada empresa puede calcular pero la verdad aplicación de esos números que da un resultado pues ese resultado es el que hace el rol vale es decir tú cuando tienes un entraríamos en el rey tú cuando tirase una una single tienes un timestamp fijo imagínate que se está en el cálculo que le aplica la empresa da 15 vale si tú tienes unos reyes del del vamos a decir del 15 por ciento hay varias formas de asignarlo pero es que como mínimo de entre 100 números 15 números van a salir pero es decir si ese cálculo sale uno de esos 15 números va a salir premiado vale es decir va a llevar a devolver aquello que te toca como se calcó por ejemplo los reyes de para el piti no del 50% el 50% total pues si te toca legendario pasamos la primera barrera de rng que es el legendario o sea tener el timestamp el timestamp ha tirado que le toca ese que le va a tomar legendario pues vuelvo a tirar otro otro timestamp de esto para calcular si le toca o sea qué número me toca y si ese número está entre los 50 del del legendario promocional te doy ese muñeco si te toca en el otro 50 te doy otro muñeco que se va a calcular de nuevo con otro tirado de otro timestamp distinto vale claro hablamos de que el decimal del timestamp puede ser muy muy largo vale entonces cuando tú tiras en estos juegos claro los reyes de eso es para que pensar que se calcula de la misma manera del 4 estrellas que te toque o el 3 estrellas o el sentido se va a calcular todo de la misma manera qué pasa con los reyes los reyes se testean obviamente los reyes no es algo que no te estés no piensa que esto al final es una ciencia fija realmente cuando no no es no existe nada de aleatoriedad a tu dices vale esto funciona así y funciona así se podría decir que la única factor aleatorio es en qué momento pulsas el botón de la tirar la multi no de tirar la single en su día para que os hagáis una idea porque esto se aplica a cualquier tipo de aleatoriedad en los videojuegos y esto lo sé porque he hablado con la persona que lo testaba que a día de hoy es de un cargo también alto en esa en esa empresa en vuelo warcraft había unos objetos cuando salió que tenían un eran de drone mundial es decir tú matabas a cualquier bicho del juego y había un porcentaje del 0,000 no sé cuánto de probabilidades de que te tirara un objeto de esos épicos vale cualquier jugador en cualquier momento cualquier bicho pues en su día para testear eso tenían que elevar ese porcentaje al número de tries es decir el tester cogía y mataba 10.000 veces al puto jabalí para ver si en esas 10.000 veces le tiraba las veces que tocaba un épico a día de hoy obviamente gracias a la programación y cuando me dijo es la persona le dije por qué por qué no te suicidaste por qué sigues trabajando ahí no sé yo tenía mucho amor al juego y a la empresa este número no existe ninguna forma de calcularlo no asumo que es demasiado extenso como para ser algo que se puede determinar de alguna manera en un universo paradójico teórico tú podrías decir que si tú y yo tiramos exactamente en una multi en el mismo instante instante no te hablo no sé yo no te hablo ni segundo tal un instante como concepto abstracto en el mismo instante los dos sacaremos el mismo resultado pero claro es imposible de prever porque ni siquiera no ni siquiera yo sé sé que cada empresa como como aplica luego el timestamp no con cuántos decimales o cómo lo aplica luego a nivel matemático qué números coge qué números no coge y la segunda bueno que esto resuelve aparte una de las grandes incógnitas no de el famoso gear en los videojuegos asumo que utilizará este tipo de incluye rn o sea todo lo que incluya que o sea por ejemplo cuando tú ves una pieza con kai o en el epic el rol que va a hacer esa pieza o sea tanto a dónde va a ir el rol como cuánto va a ir el rol se calculó de esta manera con los reyes y conocer y con el time stand de la renaje del test o sea que lo de hoy no es el día es verdad no entonces es verdad no es el instante es mal momento el momento había que subirse a la piedra que tan cierto es que la gente que le mete dinero a los gachas se le alteran estos valores eso te diría que lo sabe cada empresa pero lo que sí que te puedo decir que existe son las segmentaciones vale es decir segmentos de usuarios yo a usuarios que no han pagado nunca los tengo en un segmento usuarios que son nuevos o que han vuelto al juego los tengo en otro segmento usuarios que le han metido más de x en este segmento usuarios que le meten de forma recurrente y en este otro segmento y yo a esos segmentos les puedo añadir modificaciones les voy a añadir ofertas diferentes por ejemplo un ejemplo muy claro tú en epic cuando lo sacas un cinco estrellas que sale un tercero un pack de que venían lo que eran catalizadores y runas y tal eso es porque has entrado en el segmento durante ocho horas de alguien que ha sacado un cinco estrellas la segmentación te puedes volver todo lo que quieres como empresa y le puedes aplicar aquello que tú quieras como empresa entonces tú puedes aplicar tanto como para bien como para mal segmentación a los usuarios decir vale pues siempre que metes mucha pasta te voy a poner más difícil para que me metas más sabes o no puedes hacer lo contrario simplemente es mucho dinero o metes mucho dinero en esto en concreto te voy a meter menos pero al final la empresa lo que nunca va a hacer obviamente es hacer que tú le metas menos eso yo la que escuché más la que la que más escuché respecto a eso era sobre todos los jugadores que volvían lo de los jugadores que vuelven es algo muy real de hecho el ejemplo tanto con nuevos jugadores como si te fijas y no sé si nos ha pasado en el último ejemplo si te pasó pgp pero en el combalaria las primeras multis de juego fueron muy locas que me toca un legendario casi en cada multis era como wow es esto ahora con eso yo con él he tirado 160 de estos humans y no me ha tocado el que no me ha tocado y me ha tocado un legendario que es como ha pasado seguramente ha pasado que la segmentación de new user ya no estoy en esa y lo de los returners normalmente también es verdad tú quieres que esa persona se quede entonces tú quieres darle incentivo positivo todas estas prácticas éticas no son pero todas ellas piensan que quien más pasta gana o sea yo creo que más que los desarrolladores en un estudio de videojuegos son los data scientists o sea que son la gente que se dedica a recuperar todos los datos de lo que pasa en el juego y te traduce lo que pasa en cuanto a datos y a nivel de business y luego con esos datos es con lo que luego se diseñan las mecánicas de cómo funciona todo y hablando de esos datos o sea de esos datos de la gente que trabaja en todo esto de básicamente sacar más dinero psicólogos claro ese matemáticos psicólogos de hecho psicólogos es una de las profesiones de hecho psicólogos y filósofos fueron las dos y fueron las dos profesiones de más auge en california en los últimos años porque encontraron trabajo los filósofos al fin los psicólogos se contratan para todo esto para entender mejor al usuario dibujar perfiles de usuario diseñar formas de atraer más al usuario desde desde pero es que te hablo incluso y ya no la psicología también aplicar el diseño no de qué color qué sonido qué tal es más al final es como es muy loco el nivel y luego los filósofos porque de atarrama se les buscaba para poder crear el alma de empresa es decir por para poder crear empresas con con valores que fueran los evidentemente atractivos personal no nos engañamos lo miramos fríamente estas empresas para el demonio tío entonces qué pasa que nadie quiere trabajar para el demonio entonces te tienen que hacer una empresa que tenga unos valores de la re hostia no hay que parezca que trabajar ahí no hay que la empresa tiene un desto social increíble que se preocupa por ti se preocupa por todo no sé qué valores tal cual entonces lo tiene que vender a alguien y esto para que para que esté bien pensado bien diseñador y el mejor que un filósofo cuánto de relevantes son los creadores de contenido para para los videojuegos pues te diría que depende del juego depende del creador depende de la intención de es decir por un lado tienes creadores de contenidos con los que vas a hacer colaboraciones por así decirlo no ads para crear vida en tu juego yo por ejemplo de hecho con el director de marketing de la primera empresa en la que estuve de una charla porque ven venía de una época en la que no se conocía casi el tema de los youtubers a nivel de marketing y en la empresa en la que estaba antes era cmeo ya la llevaba todo el marketing de la empresa y hice unas acciones con dos creadores de contenido con por las cuales se utilizaban nuestra nuestra aplicación vale pero yo me gasté creo que fueron dos mil 500 euros y conseguí 25 mil usuarios si haces la división de usuario por por dinero que salía rollo a 0,000 17 euros el usuario vale cuando tú haces televisión más o menos una verdad que hay el user adquisición se calcula en 50 céntimos por usuario imagínate los creadores de contenido en su vida imagínate cómo de rentable era aquello entonces pero obviamente luego los creadores de contenidos se dieron cuenta no bueno sólo que habría contenido sino que empezaron a nacer empresas de no que mediaban no en la famosa agencias maquinima era alguna de estas el día el diablo aquel y entonces obviamente ahí ya se puso más picante y aún así es muchísimo más rentable hacer una cola por si cero con un creador de contenido que un anuncio la televisión o que nuevamente es marketing que salga el da way diciendo escuchamos cosas muy malas contra nosotros llorando mira me podría jugar el huevo izquierdo sin miedo a perderlo queda way no tiene ni puta idea de lo que pasa en gancher impact no ya pero tal cual en una empresa tan grande como como jovers tío y podría aplicar a las empresas que he estado yo ahora el ceo está años luz de lo que pasa en los estudios y lo que pasa el desarrollo del juego a no ser que hay una puta que está estaba leyendo los comentarios del último vídeo de puto pavo hecho una mierda el pobre que me parece que a mí lo que parece es que obviamente hay un trabajo de comité manager con los asesores del da way el da way al final está para llevar la empresa no para llevar el juego no nos olvidemos tío que puede estar más o menos involucrados porque ha sido producer bueno pero es que llega un momento que no tenga ti es que ya es que ya porque no tienen no tendrá tiempo porque tendrá que hacer cosas deseo sabes que tendrá que calcular los evitas tendrá que o sea tendrá que llevar al de finanzas de llevar al de marketing ya al director de finanzas de marketing al director de producto global etcétera está yo es que de todas formas lo veía muchas veces que te salga el ceo de turno súper enrollado que te salen los anuncios el a hablar y no el presentador de turno sabes parece más pues mira que igual tío le apetece hacer el paripeto lo que tú quieras pero que el pavo no saben vamos ni idea ni de que va a dejar el juego si no pero de nada en el fondo claro claro esta imagen corporativa tiene imagen corporativa o sea obviamente cuando tú estás desarrollando algo muy vital puedes tener un impacto decisión en el momento del desarrollo no en el mantenimiento el juego regalo para lo menos el ceo es cuánta pasta hemos hecho tanto porque hemos dejado hacer tanto porque hemos aumentado tanto vale ok que vamos a hacer para arreglar lo que vamos a hacer para tal tal cosa ok ya está y esa es la parte de el juego porque luego va a tener que pelearse con el porque el de marketing hasta tanto porque de otro gasto no sé cuánto porque etcétera etcétera pues nada chicos un placer un placer compartir estas tres horitas con vosotros la verdad se ven chicos un placer igualmente igualmente igual muchas gracias por acompañarnos por carrilarnos el contenido de tres horas y poco más tío un placer y cualquier duda que tengáis lo vamos comentando dicho esto me piro para youtube corten